Música Ademur tiene un significativo avance en la gestión de certificación Incontec, un paso de gran relevancia para continuar velando por la conservación y desarrollo sostenible del medio ambiente en el municipio y la región. Esto se logra con un gran trabajo, un gran compromiso de las comunidades, con un gran tecnicismo de las entidades o la ONG que hoy nos está acompañando. Es un gran reto para nosotros, es un gran compromiso. Hoy estamos en la etapa final prácticamente, que es la verificación y validación por la auditoría del Incontec. Yo vengo a esta zona por invitación de unos amigos de Ecotropics, que me han traído para ver la experiencia que están intentando desarrollar acá, y es parte de un sueño que para muchas de las comunidades y los campesinos de esta zona, para desarrollar un programa de carbono en red. Se tiene el honor de que a estos ideales se suma Constantino Auca, biólogo peruano distinguido por recibir recientemente el premio Campeones de la Tierra, reconocimiento que entrega la ONU a quienes han encontrado la génesis real de conservación en busca del cambio climático. Todo este trabajo que he estado desarrollando los últimos 35 años, trabajando con comunidades campesinas y nativas, plantando o escalando en plantaciones más grandes. Hasta el momento he ayudado a plantar casi 6 millones de árboles, he creado muchas áreas protegidas y también hemos producido muchos beneficios en las comunidades, como también trabajo. Ha llegado hasta las Naciones Unidas. Lo fácil es hablar y estar sentado detrás de un escritorio. Lo difícil es salir, mojarse los zapatos y hacer acción con las comunidades nativas y con las comunidades campesinas. Esto de cuidar el planeta no es una responsabilidad solamente de los conservacionistas, es de todos. Lama de casa, campesino, autoridades, todo el mundo. Constantino es galardonado por ser pionero en un modelo de reforestación comunitaria impulsado por comunidades locales e indígenas, que ha permitido plantar más de 6 millones de árboles. Un verdadero líder con cuyo apoyo ahora cuenta la comunidad urraeña.